Hola, ¿cómo están? Me acompaña la ministra y coordinadora del equipo económico, doña Edna Camacho. Tener una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, es algo muy importante en el mundo actual. Es lo que se llama la bancarización. En Costa Rica hay muchas personas que están excluidas de la economía formal por no tener una cuenta bancaria. Al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad, porque hemos identificado 247 mil personas o beneficiarias de programas sociales como Avancemos, FONAVE y el régimen no contributivo que reciben transferencias económicas del Estado, pero no necesariamente tienen una cuenta de ahorros. Es decir, se les paga a través de una tarjeta prepago o por un cheque o van a una ventanilla a recoger esas ayudas. Eso a partir de una directriz que hemos diseñado cambia a partir de ahora. Es decir, más de 247 mil personas o beneficiarias van a tener ahora una cuenta de ahorros y van a estar bancarizadas, lo que representa un salto cualitativo muy importante en la inclusión económica de la población más vulnerable. Y para contarnos un poco más de eso, me acompaña doña Edna. Los medios de pago son la puerta de entrada de las personas al sistema financiero formal, que ojalá los lleve después a obtener otros servicios financieros del sistema financiero como es el ahorro o incluso el acceso al crédito. De manera que este es un paso importantísimo especialmente para las personas de menores recursos, que son las que no cuentan con estos medios de pago. Entonces, ya lo saben, esto significa cerca de 250 mil beneficiarias, que son cerca de 250 mil familias, que con el trabajo conjunto de Limas, de La Caja y de Fonave, y el apoyo de los bancos del Estado, bajo esta directriz, hará que pronto estas 250 mil familias beneficiarias tengan cuentas de ahorros. Y esto abre la puerta a futuro para temas de ahorro, temas de pago electrónico, para facilitar los pequeños emprendimientos y negocios que quieran generalizar. Y en esto Costa Rica da un salto adelante decidido en materia de la bancarización y la inclusión de la población.